Francamente yo pasaba a veces 15 días, 8 días fuera de la casa, entonces ahora que ya tenemos la agüita aquí, pues entonces yo lo que ahora ya no, para mi familia mismo, para mí mismo, entonces ya para no salirme yo ingreso por ninguna parte, entonces yo existo aquí en mi casa, mis embueyes, nuestros trabajadores. Cuidado, ya tenemos la agüita aquí, pues entonces, no la llenamos.